Música Lengua Materna, Español, Tercer Grado Bloque 2, Secuencia 8 Escribir crónicas sobre sucesos locales o regionales Crónicas y cronistas en México De los orígenes a la revolución La crónica es uno de los géneros más antiguos que conocemos Gracias a ella sabemos sobre los acontecimientos históricos de nuestro país en distintas épocas Pero, ¿cómo y con qué obra se originó la crónica en México? Conozcamos más acerca de este género ¡Acompáñenme! Música Desde tiempos remotos se ha tenido la necesidad de contar historias sobre lo acontecido Lo que se vive u observa de manera cronológica Es así como nacen las crónicas Un ejemplo de ello es el Popol Vuh de los Quichés Que fue escrito en el siglo XVI y descubierto por el padre Fray Francisco Jiménez Este libro se distingue por su contenido histórico-cultural de la civilización maya Y es considerado el libro sagrado de esa cultura Otro ejemplo son los libros de Chilambalam, redactados después de la conquista española Son textos relacionados con la cultura maya Que incluyen, entre otras cosas, crónicas de acontecimientos particulares, textos médicos y explicaciones acerca del calendario indígena Memoria de los Catunes y de los años en que fue por primera vez conquistada la tierra de Yucatán por Lotzules, hombres blancos Que dentro del once a Jaú-Catún sucedió que se apoderaron de la Puerta del Agua, Ecap Del oriente vinieron Cuando llegaron, dicen que su primer almuerzo fue de Anonas A partir del siglo XVI, en la corte española se elegía al cronista o coronista real, como antes se le llamaba Su función era escribir, conservar y enaltecer la memoria de los hechos que llevaban a cabo los españoles y la grandeza de la corona El descubrimiento del denominado Nuevo Mundo dio lugar a historiadores y cronistas Que eran soldados, religiosos y funcionarios de diversos rangos Algunos escribían por orden superior y otros para dejar testimonio de las maravillosas tierras recién descubiertas En aquel tiempo, los cronistas del rey no estaban obligados a referenciar sus fuentes de consulta Es decir, de dónde o de quiénes habían obtenido la información Todas esas narraciones forman parte de la versión oficial de la historia de América Escritas a lo largo de casi 300 años Ejemplo de ello es la obra Crónica Mexicana, de Hernando de Alvarado de Sosomoc Actualmente considerada una de las fuentes principales para el estudio del pasado de Tenochtitlan Y la formación de la nueva ciudad novohispana Además, hay otras obras sobre ese periodo, como Cartas de Relación de Hernán Cortés Y la historia verdadera de la conquista de la nueva España de Bernal Díaz del Castillo, entre otras Gracias a las crónicas, podemos conocer más acerca de diversos acontecimientos que marcaron el rumbo de nuestro país Como la independencia y la revolución mexicana Veamos los siguientes ejemplos La mujer mexicana ha arrullado a sus hijos a la apacible luz de la lámpara del hogar Y los ha alentado con su ejemplo en los peligros y combates Entre el fragor de las armas y a la rojiza llama de los incendios Ese fue un domingo que comenzó como muchos otros Porfirio Díaz salió de su casa en la calle de Cadena Y como todas las mañanas, hizo su paseo acostumbrado Se le veía fatigado, mostrando el peso de sus 80 años Para la autora Sara Sefcovich, quien ha estudiado profundamente la crónica en México Desde el Popol Vuh hasta la actualidad La crónica ha cambiado la manera en que se escribe Porque influye el contexto, la cultura y el lenguaje, entre otros aspectos Con la crónica tenemos una visión más amplia de la historia de México Desde distintos enfoques y de diferentes momentos importantes que han ocurrido en el transcurso del tiempo ¿Conocen otras crónicas? ¿Recomiendan algunas? ¡Hasta pronto!